Zona Recomendada Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Zona 3 a un buen amigo, Eduardo Becerra, él es el director general de la CIME. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Pablo, bien, gracias por invitarme. Oye, tuvimos la oportunidad de estar ahí, de visitar la CIME, qué bárbaro, o sea, qué espacios, ¿no? O sea, yo creo que esta zona que va para arriba por lo del tema de la... Aunque todavía no se sabe exactamente cómo va a llegar por ahí la línea 3 del tren ligero, pues es una zona que va para arriba, ¿no? Mira, efectivamente, el tamaño del fraccionamiento nos permite crear una microregión. Tú podrás ver casas un poquito más pequeñas en la zona, casas más chicas, pero nosotros estamos fuera del rango de la zona y siendo un millón de metros cuadrados, pues ya tienes ahí adentro todo lo que necesitas, con comercio, con el hospital que está ahí atrás, muy cerca de vías de comunicación. Entonces, este, aparte la carretera Testán, la avenida Juan Gil Preciado, a esa altura, es sumamente amplia. Los espacios, ¿no? Así es, así es, y nosotros dejamos muchas áreas verdes, y entonces eso logra una armonía con un... Conlindamos con el bosque del Nixticuil, que es una zona protegida, entonces todo eso logra los espacios que mencionas. Y las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de vivir ahí? Mira, la ventaja de la cima, yo te podría decir que es, en primer lugar, la ubicación. ¿Por qué? Porque aunque estás afuera del periférico, estás muy cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque saliendo del periférico estamos a 700 metros, o sea, estamos prácticamente en la ciudad. De ahí hacia Testistán, pues sí hay muchos fraccionamientos iguales a nosotros o similares, pero ya están mucho más lejos, no están sobre la avenida Juan Gil Preciado, te tienes que meter por callecitas. Entonces, este, la ubicación es muy importante. También tenemos todo muy cerca, como te decía, está el centro de Zapopan muy cerca, ahí hay centros comerciales, ahí está el hospital, los amplios espacios, las amplias avenidas. La cima de Zapopan está hecha con toda la mano, está, la urbanización está de primera calidad, instalaciones ocultas, avenidas de concreto, amplias avenidas, etcétera. Entonces, yo creo que es una buena opción, yo creo que vale la pena que la gente conozca, compare, y se den cuenta que la cima de Zapopan es la mejor opción. Ahora, entendemos que la cima está dividida en cotos. Sí, precisamente por el tamaño que te menciono, tenemos 14 cotos. De esos 14 cotos... Cada coto independiente. Sí, son cotos independientes, tanto legalmente, porque cada uno es un condominio, como tiene su barda perimetral y caseta de ingreso cada uno. Cada uno. Sobre la avenida principal, por la que llegas a cada uno de los cotos, ahí hay lotes exteriores que no pertenecen a ninguno de los cotos. Esto lo menciono porque la gente puede decidirse a vivir dentro de coto o fuera de coto. Los lotes de adentro de los cotos en promedio miden 140 metros cuadrados, ese es nuestro lote tipo, y los de afuera son un poco más grandes, son de 180. Pero efectivamente estamos en cotos, hoy por hoy hemos entregado a la asociación de colonos, porque ya la cima de Zapopan tiene vida propia, ya tiene una asociación de colonos, ya tiene su cuota de mantenimiento para pagar precisamente el policía, la luz, etcétera. Tenemos seis entregados, y nosotros, es muy importante comentarlo, nosotros nos reservamos uno, el que creemos que es el mejor coto dentro del fraccionamiento, por su tamaño, porque colinda con un área boscosa, por la ubicación dentro del fraccionamiento, y en ese coto estamos empezando a construir casas. Entonces, precisamente el día de hoy nos entregan la casa muestra totalmente amueblada. O sea, ya hoy. Hoy, hoy a las 11 tenemos la cita, llega la mudanza con la diseñadora, y para acomodar y decidir qué se queda y qué no se queda, hoy tenemos terminada la casa muestra, para que la gente se dé una idea de los espacios, se dé una idea de la calidad de la construcción, se dé una idea del ambiente, como tú dices, en el que estamos enclavados, y se den cuenta que las casas que nosotros estamos ofreciendo, pues tienen un plus sobre las demás que hay en el fraccionamiento. Pues esta es la muestra de las casas que ustedes construyen. Así es. Ya tenemos hoy por hoy a punto de terminar seis casas, pero nos apuramos con una de ellas, para amueblarla y que la gente se dé una idea de cómo va. ¿De cuánto estás hablando de costo, más o menos, de esa casa? Mira, esa casa, obvio sin muebles, esa casa está en dos millones y medio de pesos. Ah, incluido ya todo, terreno, la construcción. Sí, terreno y construcción. La construcción de esa casa en particular debe de estar alrededor de los 180 metros cuadrados. Esos son, tenemos modelos diferentes. Nosotros queremos cubrir las necesidades de la mayoría de la gente. Por ponerte un ejemplo rápido, tenemos casas con cuarto de servicio y tenemos casas sin cuarto de servicio. Y las que no tienen cuarto de servicio, las tenemos con el área de lavado en la planta baja o con el área de lavado en la planta alta, porque mucha gente está acostumbrado a su forma de vivir actual y queremos precisamente cumplir con los requisitos que hoy por hoy requieren. Ahora, ya toda la zona tiene todos los servicios, ¿no? Sí, por supuesto. Áreas comerciales. Sí, sí, sí. Y nosotros ahí en el fraccionamiento, todo lo que colinda con la avenida Testán, con la avenida Juan Gil Preciado, lo dejamos como terrenos comerciales. Hoy por hoy estamos muy avanzados con el primero de los centros comerciales. Yo creo que vamos a estarle entregando los locales a nuestros inquilinos en septiembre. Ya tenemos terminada la estructura, ya tenemos terminado el estacionamiento. A finales de julio terminamos los muros divisorios de los locales. Y hemos tenido mucha aceptación, son locales en renta. Hoy por hoy están rentados como el 60% de los locales. Y bueno, también es una opción ahí de negocio el fraccionamiento. Eduardo, muchísimas gracias. Recuérdanos cómo llegar, cómo podemos visitar esta casa muestra. Muchas gracias. El fraccionamiento estuvo ubicado en la avenida Juan Gil Preciado número 1600. Esto es la carretera Testistán, 700 metros pasando el periférico. Los informes de las casas y de los terrenos que vendemos, te los dan en los teléfonos 3070-0846 y 3070-0946. La oficina de ventas está abierta de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y aparte en la página de internet www.lacimadesapopan.com Puedes ver corridas financieras de cómo te quedan los pagos de los terrenos, dependiendo el plazo que elijas. Tenemos desde pago de contado con un descuento atractivo hasta 60 meses con crédito directo con nosotros. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Eduardo Becerra, director general de La Cima de Zapopan.